...de famosos, J Balvin, sufrió un accidente en el gimnasio y se quedó mellado. Aparentemente, él subió las fotos burlándose de sí mismo y con un video en el que dice que ahora es un mellado más. Muchos amigos de J Balvin se solidarizaron con él, subiendo fotos fingiendo que también se habían partido un diente, entre ellos Nicky Jam. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.